Audiolibros Pro LS presenta Dar y recibir Adam Grant Muchas personas opinan que el karma determina el éxito de cada individuo. Sin embargo, este concepto deja algunas preguntas sin respuesta. Por ejemplo, ¿es mejor dar que recibir? ¿Debemos hacer lo mismo que se nos hace? ¿Cuál de ellos conduce a una vida verdaderamente exitosa? Dar y recibir explica las tres maneras principales en las que interactuamos con los demás y como ser un dador es la mejor de las tres para tener éxito en tu vida personal y profesional. Sobre Adam Grant Es un exitoso escritor y sociólogo que trabaja como profesor a tiempo completo en el Wharton School. Él nos muestra que la capacidad de interactuar con las personas clasificadas, como personas que reciben y dan, es el cuarto componente requerido para el éxito, el desarrollo y el bienestar financiero. Los otros componentes son La motivación, la habilidad y la oportunidad. A partir de la experiencia de Adam Grant, él argumenta el camino que cree que traerá los máximos beneficios a cada individuo. Cuanto más ayudo, más exitoso me vuelvo. Pero mido el éxito en lo que he hecho por la gente que me rodea. Ese es el verdadero galardón. Aprende más sobre esta ley de éxito en este audiolibro. Sección 1 Dependiendo de la situación, las personas pueden recibir, dar o intercambiar, pero cada persona tiene un modelo de comportamiento dominante. Los receptores son personas que buscan maximizar las ganancias y obtener los mejores beneficios de cualquier intercambio en el que estén involucrados. Se centran en el, yo. Los que dan, satisfacen a los demás primero. Luego, están los que creen en un equilibrio justo. Darán conforme lo que reciban. Todo el mundo da, recibe, o hace una mezcla de ambos. Cualquiera de los tres comportamientos, tiene sus ventajas y desventajas. Con frecuencia, los receptores obtienen la mayor parte del pastel, mientras que los dadores obtienen el menor beneficio de cualquier intercambio en el que estén involucrados, porque a menudo se olvidan de sus propios intereses. Dar, tiene una emoción positiva. Las investigaciones revelan que las personas que reciben dinero con instrucciones de compartirlo con un extraño, experimentan niveles más altos de felicidad que aquellos a quienes se les dio más dinero con instrucciones de gastarlo en sí mismos. Con respecto a su carrera, las personas que dan, son más exitosas que los receptores, porque disfrutan compartiendo sus habilidades y ayudando a otros a desarrollar sus profesiones. De hecho, los estudios revelan que a medida que miras hacia arriba en la escalera corporativa, encuentras más dadores que receptores. Estas personas están dispuestas a compartir sus redes contigo. También están abiertos a ser mentores de los demás. Hay dadores en ambos lados de la escalera corporativa. Este es el riesgo de dar. Cuando das demasiado y a la gente equivocada, podrías terminar en la parte inferior de la escalera. Los receptores están dispuestos a sacrificar relaciones para obtener beneficios a corto plazo. Compiten en todo, y creen en la supervivencia de los más aptos. Esperan favores, son dominantes, y buscan atención, que no están dispuestos a devolver. No confundas la cortesía con dar. Hay personas que parecen agradables y amorosas, pero son egocéntricas. No caigas en la trampa. Donde quiera que se encuentren, debes aprender a detectarlos y evitar que te exploten. Si tienes un receptor en tu vida, ya sea profesional o personal, tienes que ser asertivo para que no se sigan aprovechando de tu relación con ellos. Los dadores son fácilmente explotados por los receptores, pero pueden corregirlos siendo asertivos. Combina, el altruismo con el autocuidado, cuando estés tratando con un receptor. Ser asertivo requiere reconocer que tu tiempo, energía, y recursos financieros pertenecen a tus seres queridos antes que nadie. Por ejemplo, si estás negociando un salario como dador y piensas en el impacto que tendrían las personas que amas, puedes permitirte negociar una mejor remuneración. Es bueno ser dador porque trae felicidad y construye relaciones saludables. Cuando te das cuenta de que un receptor está explotando tu naturaleza de dar, es mejor cambiar al modo, emparejado. Prepárate para igualar la competitividad de la otra persona mientras actúen como receptores. Recuerda, combina el altruismo con el autocuidado para sacar lo mejor de la relación. Sección 2 Los dadores están más preocupados por ayudar a los demás, que por tomar crédito por sus esfuerzos. Probablemente todos hemos conocido a alguien que nos sorprendió con su generosidad. Lo que nos ofreció pudo haber sido tan grande, como su valioso tiempo o una gran suma de dinero. Pudo haber sido tan, pequeño, como un amable consejo. Lo que nos pareció interesante fue, que estas personas ofrecieron estas cosas sin esperar nada a cambio. A estas personas se les llama dadores. Lo que pasa con los dadores es que están más enfocados en lo que dan, que en lo que reciben. Su objetivo es ayudar a las personas y facilitar el éxito del grupo. Comparten voluntariamente su tiempo, conocimiento, y otros recursos para asegurarse de que crean valor para los demás. Para estas personas es insignificante si sus esfuerzos son recompensados. Los dadores se centran en ayudar a otras personas sin conveniencia para sí mismos. Dan más de lo que reciben. George Meyer es un ejemplo de cómo un dador piensa y actúa. Es el escritor ganador de un premio Emmy por su trabajo en Los Simpsons. Meyer, permitió e incluso pidió a otros escritores, que se basaran en sus ideas sin acreditarlo como fuente. Como resultado, solo ayudó a crear. Para él, el objetivo era ver el espectáculo tener éxito. El crédito personal palideció en comparación. Meyer inventó la expresión, me, una palabra utilizada por primera vez por Bart en Los Simpsons, para mostrar aburrimiento. Estaba tan poco preocupado por su propia gloria, que olvidó que era el inventor de la palabra. Para él, el único objetivo que valió la pena fue el éxito del espectáculo. Sección 3 Los emparejadores logran el balance entre dar y recibir. Los emparejadores son personas que exigen tanto como dan, ni mucho, ni poco. Los conoces como personas que siempre desean algo a cambio por sus esfuerzos. Piensa en tu amigo que te ofrece llevarte al aeropuerto a cambio de cortarle el césped cuando regreses. A diferencia de los dadores, buscan algo de valor razonable a cambio de sus esfuerzos. Lo importante para los emparejadores es un intercambio justo. Están en algún lugar entre los que dan y los que reciben. Puedes describir su actitud como una mentalidad del tipo, toma y dame. Para ellos, siempre hay algo que vale la pena por sus esfuerzos. Así que si te ofrecen ayuda, creen que les debes algún favor a cambio. Si no devuelves el favor, se sienten descontentos y menos inclinados a ayudarte en el futuro. Un emparejador cree en un mundo donde los recursos se intercambian de manera justa. Su mundo es un mundo de dar y recibir. Esto también va en sentido contrario. Cuando ayudes a un emparejador, tomará nota de tu acción y buscará la mejor manera de corresponderte. Creen en un mundo de intercambio justo. Esto es lo que más me parece magnético acerca de los dadores exitosos. Llegan a la cima sin cortar a los demás, encontrando maneras de expandir el pastel, beneficiándose a sí mismos y a las personas a su alrededor. Mientras que el éxito suma cero en un grupo de receptores, en grupos de dadores puede ser cierto que el todo es mayor que la suma de las partes. Sección 4. Lo que damos o recibimos, está moldeado por nuestras interacciones y la comunidad en la que nos encontramos. La mayoría de la gente no se divide perfectamente en las categorías de dadores, receptores, o emparejadores. Algunas personas pueden ser dadores en un círculo y emparejadores en otro. No es raro que un emparejador se convierta en un receptor en un grupo diferente. Todos podemos ser dadores, receptores, o emparejadores. Depende de las circunstancias en las que nos encontramos. Las categorías en las que pertenecemos varían según los grupos sociales y las circunstancias en las que nos encontramos. Está en nuestra naturaleza ajustar nuestros comportamientos y expectativas a la actitud prevaleciente en un grupo. Por ejemplo, la mayoría de los receptores se muestran generosos en público para evitar causar malas impresiones. Los dadores pueden ofrecer menos si creen que sus contribuciones se están menospreciando. Las normas sociales dictan si somos dadores, receptores, o emparejadores. Siempre tendemos a seguir la expectativa dominante en cualquier grupo en el que nos encontremos. Las comunidades influyen en nuestros comportamientos. Por ejemplo, la comunidad en línea en FreeSycle.org que espera que sus miembros hagan donaciones. Se basa en que los miembros regalen artículos no utilizados anteriormente de forma gratuita. Los receptores que se encuentren en esa comunidad parecerán ser dadores. Todo hombre debe decidir si caminará a la luz del altruismo creativo o en la oscuridad del egoísmo destructivo. Martín Luzer, Kim J.R. Según un estudio, la mayoría de las personas solo ayudan a aquellos que comparten rasgos o creencias similares con ellos. Damos más a aquellos con los que sentimos que tenemos una conexión. También reaccionamos de manera diferente en función de cómo percibimos a los demás. Si conocemos a alguien que comparte rasgos similares con nosotros, estamos más dispuestos a actuar como dadores. Así se muestra en un estudio realizado a los aficionados de fútbol del Manchester United. Cuando los aficionados se encontraron con un corredor lesionado con una camiseta del equipo Manchester United, el 92% se ofreció a ayudar. Este número se redujo en dos tercios cuando el corredor herido llevaba una camiseta lisa. Esto demuestra que somos más propensos a dar a aquellos que parecen similares a nosotros. Sección 5 Los receptores pierden más de lo que reciben, cuando toman más de lo necesario. Todo el mundo tiene necesidades. Para satisfacer esa necesidad, debemos tomar lo que queremos. Si seguimos tomando el control, podríamos terminar renunciando más de lo que obtenemos. La historia ha demostrado que cuantas más personas sigan recibiendo sin dar, menos respeto tienen entre su comunidad. Esto les daría una mala reputación, lo que les dificultaría comprometerse con otras personas. Si esto continúa, nadie estará dispuesto a darles nada. Un ejemplo es Jonas Show, el hombre que desarrolló la vacuna contra la poliomielitis. Jonas no reconoció que confiaba en su equipo de investigación, en la aportación de otros científicos y miles de trabajadores de la salud. Su equipo se decepcionó profundamente cuando reclamó el crédito por su trabajo durante una conferencia de prensa. Obtuvo el crédito por desarrollar la vacuna, pero perdió mucho más. Los receptores arriesgan involuntariamente su reputación y perspectivas futuras, cada vez que reciben sin contribuir. Mientras que otros investigadores de poliomielitis fueron incluidos en la Academia Nacional de Ciencias, Show se quedó atrás. No fue considerado para el premio Nobel, a pesar de la enorme relevancia de la vacuna contra la poliomielitis, para el mundo hoy en día. Se cree que su egoísmo, es la causa de la pérdida de estos honores científicos. Otro ejemplo, es el reconocido arquitecto Frank Lloyd Wright. Tenía fama de no pagar a sus aprendices, y sin embargo, obligarlos a darle crédito por sus trabajos. Aún más, cuando su propio hijo solicitó un pago justo por el trabajo prestado, Wright emitió una factura por lo que su hijo le había costado desde su nacimiento hasta ese momento. Al final, sus clientes prefirieron interactuar con sus aprendices en lugar de Wright. Aunque era bueno en su trabajo, su comportamiento egoísta le costó su negocio. Personas como Shouky Wright, son víctimas del, impuesto a los receptores. Este se produce cuando la gente corre la voz del comportamiento de un receptor, lo que hace que sea. Desagradable para otras personas interactuar con ellos. Arruina la reputación del receptor y sus negocios, si tiene alguno. Cualquier ganancia que haya sido adquirida por ellos, palidece en comparación con la pérdida de su reputación y perspectivas futuras. Sección 6 A los dadores les resulta fácil llegar a la cima, porque están enfocados en el crecimiento. La mayoría de la gente cree que es mejor estar en el lado del dador, que del receptor. Cuando se trata de negocios o política, el pensamiento dominante busca sacar más partido de algo o de alguien. Sorprendentemente, incluso en los negocios y la política, los que dan, suelen ser los que están en la cima, porque están más preocupados por el crecimiento, que por los intereses personales. Los dadores se encuentran en los roles principales porque están enfocados en el crecimiento general, no en la ambición personal. Si eres escéptico, echa un vistazo a la historia. Abraham Lincoln es un ejemplo de alguien que se centró en ayudar a los demás, más que a sí mismo. Por ejemplo, una vez renunció a una carrera al Senado, para permitir que la Imen Trumbel, un competidor, ganara. Lo hizo porque se dio cuenta de que ambos compartían el mismo objetivo, abolir la esclavitud, y Trumbel tenía más posibilidades de ganar. Para él, abolir la esclavitud era más importante que ser elegido. Fue recompensado cuando Trumbel se convirtió en su defensor cuando se postuló de nuevo para el Senado. La gente solo apoya a aquellos que saben que están comprometidos con el crecimiento y no con la ambición personal. Creemos en aquellos que son generosos y desinteresados. Para un ejemplo reciente, considera a Hasson Geller en la consultora de Lloyd. Geller, desarrolló un sistema de gestión de la información, que obtiene y gestiona datos sobre los clientes y competidores de la empresa. Luego compartió el sistema con todos en su compañía. Este acto desinteresado impulsó a sus supervisores a recomendarlo como socio, lo que lo convirtió en uno de los socios más jóvenes de la historia de Deloitte. Sección 7 Los dadores tienen vastas redes de conocidos que son de gran valor para sí mismos y otros. A la mayoría de las personas les resulta incómodo cuando alguien que no ha estado en contacto con ellas en cuestión de años les pide algún favor. Los dadores no se sienten así. No importa cuán distante haya sido la relación, su naturaleza desinteresada hace que sea fácil conceder favores cuando pueden. Siempre están dispuestos a ayudar. Es esta actitud la que les facilita pedir favores a los demás, incluso cuando no han tenido contactos en años. Los dadores triunfadores, tienen grandes redes de conocidos, que comprenden personas a las que han ayudado. Esta red los beneficia a ellos y a otros. Adam Riffkin es un dador, el mejor networker de la revista Fortune 2011 y cofundador de la red 106.000, una plataforma para que los emprendedores se reúnan quincenalmente para compartir ideas. A través de esta plataforma, Riffkin, ha ayudado a las personas a conseguir trabajo, compartir ideas de negocio, y conectar a emprendedores de todo el mundo. Los dadores creen en la colaboración. Siempre están buscando maneras de ayudar a los demás a tener éxito. Este interés en conectar a otros también ha beneficiado a Riffkin. Debido a su reputación como dador desinteresado, fue capaz de obtener consejos de negocios de Graham Spencer, cofundador de SCITE, a pesar del hecho de que no se habían visto en cinco años. Los dadores disfrutan de esto debido a su reputación. La otra parte sabe que no está siendo explotada por ninguna petición hecha. ¿Sabías qué? Es probable que los estudiantes dadores obtengan calificaciones superiores al 11% del promedio de la clase. Esto fue descubierto en un estudio en el que participaron algunos estudiantes de medicina belgas. Sección 8 Los dadores reconocen y nutren el potencial que encuentran en las personas que los rodean. Los cazatalentos siempre hacen pruebas antes de contratar a alguien. Para los dadores, todo el mundo tiene potencial, si es obvio o no, es secundario para ellos. Debido a este enfoque, los dadores son formidables en el desarrollo y la formación de talentos. Sus protegidos gozan de todo el apoyo que luego se traduce en una mentoría exitosa por parte del dador. Los dadores son los mejores mentores. Ven potencial en todos y se dedican a nutrir el talento. Un buen ejemplo es Stu Inman. Inman, era gerente de baloncesto de la NBA. Aunque echaba de menos a Michael Jordan, tuvo éxito en el desarrollo de jugadores subestimados como Clyde Drexler. Drexler llegó a 10 equipos al estar, los Juegos Olímpicos, y el Salón de la Fama del Baloncesto de la NBA. Inman es considerado un gurú por su capacidad para encontrar y dedicar su tiempo a jugadores infravalorados. Otra persona que tenía un ojo para los infravalorados era CJ Skender. Skender fue profesor de contabilidad con numerosos premios. Su mayor éxito, sin embargo, radica en su capacidad para reconocer y nutrir el potencial en sus estudiantes. Escribía cartas individuales para ellos antes de que hicieran el examen para certificarse como contador público. Los dadores de éxito siempre son recompensados por el inmenso éxito de sus protegidos. La generosidad de un dador le facilita compartir sus recursos y conocimientos con sus protegidos. Como recompensa por su dedicación, más de 40 de los estudiantes de Skender han ganado premios por el desempeño obtenido durante el examen de certificación. Su estudiante, Drexler, también ejerció como asistente personal de Barack Obama. Sección 9 El tipo de comunicación más exitosa es de tipo natural. Nos han hecho creer que se necesita un lenguaje asertivo si queremos tener éxito en nuestras interacciones con los demás. Es lo que vemos en la televisión. Es lo que practican los políticos, los oradores públicos, y los vendedores. Algunos estudios recientes muestran una forma más eficaz de comunicarse. Es un tipo de comunicación natural. La comunicación natural exige que te centres en la otra persona. En lugar de tratar de hacer valer el control, buscas entender a la otra persona haciendo preguntas y buscando sus opiniones. Esto hace que la gente sea menos agresiva. Al final, los hace receptivos a lo que tengas que decir. La comunicación natural es una especie de comunicación que busca primero entender antes de ser entendido. Esta técnica es fácil para los dadores. Están enfocados en ayudar a la gente, así que preguntar acerca de sus opiniones es fácil para ellos. Un estudio de empresas de optometría confirma este hecho. Se descubrió que las ópticas, que también son dadoras, eran las que más vendían. Se diferencian de los vendedores tradicionales porque se centran en conocer las necesidades de los clientes y cómo satisfacerlas. Este interés genuino genera confianza en el cliente. Como resultado, el cliente es receptivo a lo que el vendedor le ofrece. Este es el enfoque que emplea Kilder Escoto. No es de extrañar que Escoto sea el mejor vendedor de Lenscrafters. Una comunicación natural es vital para hacer que otras personas confíen en ti. Hace que la gente crea que estás genuinamente interesado en ellos. Otra persona que empleó la comunicación natural con gran éxito, es Annie, una estudiante de MBA que trabajaba para una empresa Fortune 500. La planta donde trabajaba cerró y fue trasladada a otro sitio. Mudarse a la nueva ubicación habría interrumpido sus estudios. En lugar de ser asertiva, tuvo una conversación con el gerente de recursos humanos preguntándole. ¿Qué harías en mi lugar? Esa pregunta le ayudó a obtener acceso ilimitado al jet privado de la compañía para poder transportarse entre el trabajo y la escuela con facilidad. Sección 10 Los dadores solo pueden llegar a la cima si aprenden a lidiar con el abuso y el agotamiento. Los dadores de éxito siempre son felices si siempre están en la cima. Sin embargo, no todos llegan tan lejos. Muchos de ellos terminan quemándose tratando de complacer a todo el mundo. Para evitar esto, deben ser capaces de identificar a los receptores, especialmente del tipo excesivo, y saber cómo lidiar con ellos. Los medios populares nos dicen que la mejor manera es limitar cuánto tiempo pasas ayudando a los demás. Curiosamente, algunos estudios recientes muestran que, más bien, el camino correcto es centrarse en el impacto que se genera al ayudar a otros. Aprendamos de la experiencia de Candy Callehen. Callehen era una docente que estaba exhausta, pero que decidió iniciar un programa de tutoría. Esto parece contraintuitivo al principio, ya que el programa aumentaba su demanda de tiempo. Sin embargo, el programa le permitió interactuar con los estudiantes mientras se preparaban para la universidad. Esta estrecha interacción la hizo darse cuenta del impacto de sus esfuerzos y la impulsó a continuar. Para tener éxito como dador, debes prestar atención al valor que proporcionas y aprender a evitar que los receptores te exploten. Los dadores también deben encontrar una manera de tratar con personas que quieren explotar su generosidad. Para ello, deben saber cuándo reaccionar al comportamiento de un receptor y cuándo ceñirse a su naturaleza. Esta estrategia se llama un generoso toma y dame. Esto significa que deben retener su generosidad cuando los receptores la dan por sentada. Sin embargo, de vez en cuando, deben permitir que su naturaleza generosa tome el control y ofrecer gestos amables al que recibe. Esto ayudará al dador a mantener el control mientras le da al receptor una motivación para cambiar, lo que probablemente le convierta en emparejador. Cuando tratamos al hombre como es, lo hacemos peor de lo que es, cuando lo tratamos como si ya fuera lo que potencialmente podría ser, lo convertimos en lo que debería ser. Sección 11 Conclusión Ser dador no es bueno para una carrera de 100 metros, pero es valioso en un maratón. Dar trae grandes beneficios a los que dan y a los que los rodean. Las investigaciones han demostrado que son los que ganan al final. Al crear éxito para los demás, terminan creando éxito para sí mismos. La situación en la que nos encontramos debe determinar si damos o recibimos. El nivel de relación que compartes con alguien determinará cuánto estás dispuesto a compartir con ellos. Alguien que apoya al mismo club de fútbol que tú, es más propenso a obtener apoyo de ti que alguien que no lo hace. Es posible pasar de ser un dador, a ser un receptor o un emparejador. La situación o el contexto lo definirá. En las conversaciones con los demás, renuncia a tu ego para ponerlos de tu lado. Las personas son menos propensas a resistirse a ti cuando te concentras en ellas, haces preguntas y buscas consejo. Les hace sentir poderosos y les hace querer ayudarte. No confundas la comunicación natural con una dulce charla o con trucos. Debes ser una persona auténtica, honesta y humana para ser efectiva. Mantén tu impacto en perspectiva para evitar quemarte como dador. Serás más productivo cuando te centres más en el propósito que en la actividad. Dar, es la clave para una vida verdaderamente feliz y exitosa. Sigue dando de manera significativa. Prueba esto. Los dadores pueden sacar lo mejor de su relación con los receptores igualando su competitividad y comunicando sus necesidades. ¿De qué maneras crees que podrías aprender a expresarte mejor como dador? Si eres un receptor, ¿cómo crees que puedes aprender a dar más de forma saludable? Gracias por acompañarnos en este viaje hacia el éxito a través del arte de dar y recibir. Recuerda que cada acto de generosidad puede transformar no solo la vida de los demás, sino también la tuya. Así que sigue compartiendo tu luz con el mundo y verás cómo brilla aún más brillante. Si te ha gustado este contenido y quieres más inspiración para alcanzar tus metas, asegúrate de suscribirte, dar like y compartir este vídeo con tus amigos y seres queridos. Juntos, podemos construir un mundo donde la generosidad y la empatía sean los pilares de nuestras relaciones.